Marcos Oriundo Naupari, premio Excelencia Cuchimilco 2018 Venga las palmas para él por favor, fuerte, fuerte, tenemos que ser siempre unidos, solidarios y por supuesto respaldar lo nuestro Esto recuerda a Marcos Oriundo Naupari, 1996-1999, si no me equivoco, gobierno de Alejandro Marín Valentín, funcionario, cuestionado en su momento, criticado pero siempre fuerte en sus posiciones Y hasta el momento, mantiene todavía una línea, aunque ya no quiere estar en la política, creo Marcos Oriundo Después, ah ya todavía hay tiempo Lo está pensando, lo está pensando Invitamos al alcalde Iguarí, Florencio Calderón Paríasca Bienvenido, señor alcalde, para la entrega justamente de este Cuchimilco, elaborado en Pampalile, allá en José Falcón Es decir Tomar Consolido recibe esta consideración Y no solamente esa labor que realiza él, la realiza toda la familia en Guaral Toda la familia de Marcos Oriundo realmente es merecedora de nuestro aplauso y reconocimiento